Este es el mejor hotel cerca a Bogotá y no es el más caro. Está ubicado a dos horas y media de la ciudad, en Villeta, en donde se encuentra el mejor clima. Les cuento que el clima está perfecto, está haciendo un sol espectacular, como se pueden dar cuenta. Hoy he rentado este auto a través de rentalcars.com. Es muy fácil, solo te piden tu licencia de conducción, una tarjeta de crédito a tu nombre, muy importante. No se recibe efectivo. Lo reciben con unas refrescantes limonadas. Muy, muy bien. Así está el calor, imagínense. Llegamos y entramos de una vez al restaurante. Tenemos de entrada un ceviche. Adelante, mi amor. Vamos a probar. Está muy rico, vamos a ver. Está acidito. Y el crocante, no sé, me gusta, me gusta. Una limonada serenzada y una limonada de coco. Amor, esto está muy rico. Y la verdad, esto aquí, todo es delicioso. ¿Hemos llegado al lado, Lulio? Sí. A mí sí. No, para ti no hay helado. Ay. ¡Ostira, si pones el helado! Sí se parecía un poco berrincho. Igualito. A veces siento que soy un poco berrincho, pero no lo voy a comer. Ay, qué lindo, mi amor. Esta será nuestra habitación. La buena arquitectura se ilumina mayormente con luz natural. Entre menos luz artificial, mejor para el planeta. Yo pedí una pilafía al destino peruano. Y yo me pedí un lomo salteado. Zona de hamacas, apenas para reposar luego de ese almuerzo. Dos heladitos de vainilla con arequipe mora. En la noche o en el día, puedes caminar por este sendero entre árboles que conduce hacia el spa del hotel. ¡Hora del jacuzzi! Vimos aquí unos coctelitos. ¿En qué hotel te dejan tomar o comer cosas? Siempre está el letrero súper grande, prohibido consumir alimentos y bebidas en las zonas húmedas. Te puedes quedar el tiempo que quieras y podemos quedar aquí toda la noche. Aparte, es un lugar súper privado y el servicio es mega personalizado. Entonces, la verdad, súper recomendado. Nos encanta. Llegamos aquí al salón de juegos. Nos han traído unas deliciosas hamburguesas con piña colada. ¡Gracias! 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 Este es un nuevo espacio en el que el hotel está trabajando para organizar diferentes tipos de eventos. Ya nos dirigimos a la habitación. ¡Bye! Muy buenos días. Son las 8 de la mañana. Y es una delicia dormir aquí. Te despiertan pajaritos cantando, gallos cacareando. Me encanta que las habitaciones estén equipadas con ventiladores y no aire acondicionado. Porque a mí, por lo menos, el aire acondicionado me congestiona un montón. Sandía, banano y papaya. Una de las frotas con mayor cantidad de nutrientes. Y un tíntico para mí. Yo soy amante del café. Este es endulzado con panela. Unos deliciosos pancakes. Deliciosos chocolate. A diferencia de aquí, la señorita no me gusta el café. Y unos huevitos bonitos. Una arepita. Por aquí Angeli se pidió unos huevitos con cebolla y tomate. Ella antes se comía la arepita aparte. Pero ahora la combina con huevitos. Grabando sus videos para su TikTok. Llegamos aquí al galpón. Y Angeli va a recoger unos huevitos que están por allí. Que son los que el hotel utiliza. También nos gustan las frotas de un hotel. Y aquí nos vemos en la barra. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Aquí nos encontramos en el punto más alto del hotel En esta zona se suelen organizar barbecues Y la vista, pues, espectacular Se escuchan aquí ya todos los sonidos Y se respira un aire tan puro Hora del almuerzo Yo me he pedido un típico Nos dieron por aquí unas entraditas Arepitas fritas Y Angeli pidió un salteado de mariscos Listo, con unas deliciosas limonadas de mango En el área de espalda le van a hacer un pequeño masaje Terminándose de preparar para ingresar al turco Uno puede pedirlo con 10, 15 minutos de antelación Huele a meta Una delicia Ahorita vamos a pasar Nos vamos a ver Si al jacuzzi o a la piscina Yo creo que a la piscina El choque térmico La exfoliación fue bastante Un punto muy positivo de este tipo de hoteles Los hoteles boutique Es que el número de habitaciones es limitado Por lo tanto, las áreas como la piscina El jacuzzi El turco Suelen estar así Desocupados Suelen estar libres Por aquí le trajeron un delicioso helado a la niña Justo antes de partir Vamos a cenar Una pasta Una boloñesa Una copa de vino Quesito parmesano Y yo por aquí Un pulpo Con vino blanco Hola, mi nombre es Sebastián Soy actualmente el administrador y encargado del hotel Nuestro concepto es el descanso La tranquilidad La exclusividad Nos enfocamos en hacer sentir a las personas que nos visitan en su casa Que esta sea como su finca de descanso Y su lugar en el cual pueden salir de la rutina Los invito para que conozcan este bello hotel en Villeta Cundinamarca Agradable como siempre Será la primera vez que Angeli iba Cuéntanos qué tal te pareció Me encantó Ya quiero volver Siento que cada detalle está súper bien cuidado Hay más que hacer que solamente como la piscina Les hablé, me acerqué a ellos Les dije como estoy iniciando este nuevo proyecto Quiero que el hotel salga rico Muy rico Que se haya podido haber hecho esta colaboración Recomendarles este hotel Y muchos más próximamente Muchas gracias por ver Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo